El móvil al que usted llama no se encuentra disponible temporalmente Deje su nombre y un mensaje Papi, ¿dónde estás? Hace tiempo que te busco y no logro encontrarte Dime por favor qué va a hacer de mí si no te tengo aquí Papi, vente conmigo Dime cuánto tiempo tengo yo que esperar Pa' que esté conmigo y no lo dude más Dime cuánto tiempo tengo yo que esperar Pa' que esté conmigo y no lo dude más Siento que pa' mí tú eres mi talismán Y si no te tengo tú me sale mal Siento que pa' mí tú eres mi talismán Y si no te tengo tú me sale mal Cuando tú no estás conmigo Mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tu papito Vente conmigo y vámonos pa' lo A tú verás siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya hasta que por ti me muera A tú verás siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya hasta que de amor me muera A tú verás vengo, vengo bien dispuesta No me sueltes de tu mano que tú apenas estás empezando Dime cuándo te decides a buscarme Ya ha pasado mucho tiempo y no quiero yo esperarte No me sueltes de tu mano que tú eres mi talismán No me sueltes de tu mano que tú eres mi talismán No me sueltes de tu mano que tú eres mi talismán No me sueltes de tu mano que tú eres mi talismán No me sueltes de tu mano que tú eres mi talismán No me sueltes de tu mano que tú eres mi talismán No me sueltes de tu mano que tú eres mi talismán No me sueltes de tu mano que tú eres mi talismán Gracias por ver el video.